Yo creo que las concejales, como uno de sus deberes, pues realmente de la fiscalización, que es, yo creo que tienen todo su derecho realmente en poder expresarse y estar con algunas inquietudes, principalmente en la parte económica. Pero sí quiero llamar un poco la reflexión a toda la ciudadanía, que no es una cosa solo de los cuatro cantones de la mancomunidad, realmente la situación económica de los municipios a nivel nacional creo que bastante complicada. En realidad, como ya lo dijo la concejala, hay unas deudas por parte de los cuatro municipios, de Navón, de San Fernando, de Girón, de San Isabel. Sin embargo, que todavía no están al día, todavía no tengo mi primera reunión de directorio, pues tengo apenas unos pocos días de ejercer esta función. Sin embargo, se ha hecho un acercamiento con los miembros del directorio, pues y vamos a tener un plan de acción directamente para el asunto de cobros y mi posición va a ser el de hacer gestión. Realmente la situación económica de la empresa, pues lo necesita, lo necesita y lo vamos a hacer. Nosotros estamos cumpliendo con todos los cuatro cantones, estamos haciendo nuestro trabajo. Quisiéramos ser de mejor manera y esa es la intención, tener un ingreso mayor económico para poder hacer de la mejor manera. Realmente la situación económica de la empresa sí es un poquito difícil, se puede decir. Realmente tenemos una cartera vencida que supera los más del medio millón de dólares. Sin embargo, estamos haciendo algunas acciones. Inclusive, pues se escucha también el asunto de los cobros que estamos empezando ya, las deudas de Coactiva. Generalmente hay muchos usuarios que han estado con el servicio y sin embargo no han estado inteligenciados o no han estado atentos que realmente quién hace esa limpieza y quién hace realmente ese trabajo es una empresa, que hay un número de personas detrás de esa limpieza. Generalmente no se erradica en el asunto de San Isabel, principalmente del cantón San Isabel, porque la mayoría de ustedes conocerán, hay muchas quintas vacacionales. Entonces, quizás las personas dueñas de esas propiedades no conocen las diferentes rutas que tiene el EMAI. Entonces, lo que hacen es realmente sacar sus residuos y el fin de semana, el día domingo, lo cogen y lo dejan votando realmente en la vía pública. Entonces, justamente tenemos ya un plan de acción para esa situación. Bueno, lo que pasa es, como yo les había dicho con los concejales, nos reunimos el día viernes, yo creí que estaba realmente solucionado todas las inquietudes que tenían ellos y se les había indicado realmente lo que esta administración y en esta gerencia, realmente nosotros no ocultamos ningún tipo de información, realmente todo documento es público, no hay nada aquí de top secret que nosotros tenemos que esconder, realmente esto sí hace les entender que nosotros personalmente, yo no voy a permitir que esto sea una politiquería, realmente sería hacerle mucho daño a la empresa. Desde años atrás, la situación difícil de la empresa y cómo se encuentra, yo creo que también hay un error porque no tienes una independencia realmente la empresa. Esta no es una empresa política, es una empresa pública y realmente es una empresa que es de todos nosotros y debemos cuidarla y debemos poner realmente la mano. Y como yo digo, empezando desde los miembros del directorio, todavía no tengo mi primera reunión de directorio. ¿Cuándo será esta reunión? La próxima semana, el día lunes, la próxima semana va a ser el día lunes, eso esperan, van a estar presentes todos los miembros del directorio y yo no voy a exponer la necesidad que tenemos del cobro de todas estas deudas. En realidad yo me debo a la Unamán Comunidad, me debo a los cuatro cantones y tengan la seguridad realmente, mientras yo esté aquí, la transparencia 100%. ¿Usted ha visitado el relleno sanitario? Totalmente. ¿Ha constatado el problema? Totalmente. Nosotros tenemos una gran ventaja, ¿no? Tenemos una gran ventaja que tenemos un área bastante grande de lo que está realmente, lo que consta todo lo que es el centro de gestión integral de residuos. Es un poco difícil en la parte técnica, en realidad sí necesitamos de logística a este momento. Cuando llegaron los concejales, realmente estaba en camino una maquinaria, tuvimos un problema que eso sí hay que ser claros, ¿no? Realmente la vida útil que tiene toda la maquinaria, todos nuestros carros, recolectores, inclusive tuvimos una emergencia el fin de semana y nuestras camionetas tuvieron que servir para poder dar el servicio. O sea, nosotros no tratamos de esquivar nuestra responsabilidad y nuestro servicio en todos los cantones. De alguna manera nosotros damos el servicio y podemos de alguna manera solucionarlo, ¿no? Hay una propuesta cuando apenas pude conversar con el señor alcalde, específico con el señor alcalde de Girón, pues él le indicó que inclusive él estaba dispuesto a tratar de, de alguna manera, hacer algún convenio de pago, uno, y dos, tratar de ver algún bien que tenía previsto en administraciones anteriores entregarse a la AMI. Entonces, estamos realmente en esas conversiones, estamos haciendo la gestión, estamos iniciando esta gestión, yo lo estoy iniciando realmente como gerente de esta empresa y yo creo que vamos a ir viendo resultados. El relleno, pues al inicio, tuvo en la parte técnica un número de usuarios menores al que nosotros tenemos hoy en día, cada vez va creciendo, pero tenemos, como dije, esa posibilidad de crecer también dentro de nuestra infraestructura, ¿no? He hecho un acercamiento justamente la semana anterior con algunos organismos internacionales, inclusive necesitamos hacerle conocer un poco más a la empresa internacionalmente y vamos a tratar de ver si hay la posibilidad que nos pueden apoyar de alguna manera. Estamos iniciando la gestión, en verdad queremos crecer a la empresa, tenemos nosotros muchas ganas de que realmente no estemos esperanzados solo en estos cobros que tienen que dar los miembros del directorio o solo los usuarios que tienen una deuda, sino en realidad, pues la idea, o sea, que no pensar también en una economía circular, que el día de mañana podamos nosotros con todo nuestro plan de acción y modelo de gestión, con el reciclaje, podamos nosotros tener ya unos ingresos económicos que puedan ser sustentables para poder tener la paz y la tranquilidad de esta empresa para que siga adelante. Él nos ha dejado unas propuestas, unas propuestas que las estamos analizando, las estamos revisando, igual con Pucará, igual con Saraguro, pero obviamente pues hay que revisar y analizar el costo-beneficio, ¿no? Entonces el costo-beneficio realmente estamos nosotros justamente con la parte técnica revisando, analizando y en las próximas semanas tendremos ya unas respuestas si realmente es necesario realmente adherirnos o que sea alguien más parte de esta mancomunidad o en verdad nosotros poner un stop y decir muchas gracias. Gracias.